Marcos capítulo 11 versículo 22 al 25 Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Jesús capítulo 1 versículo 6 al 9 Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito dondequiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. Filipenses capítulo 4 versículo 19 al 20 Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmos capítulo 37 versículo 3 al 11 Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba. Tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo. Abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Salmos, capítulo 50, versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5 al 7. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 al 11. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que sólo conoce el que lo recibe. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 29. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre y Él las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5 al 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén. Ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 al 22 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 12 En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Filipenses capítulo 4 versículo 4 al 9 Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Salmos capítulo 34 versículos 15 al 19 Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Isaías capítulo 57 versículo 14 al 19 y se dirá construyan preparen el camino quiten los obstáculos del camino de mi pueblo porque lo dice el excelso y sublime el que vive para siempre cuyo nombre es santo yo habito en un lugar santo y sublime pero también con el contrito y humilde de espíritu para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno ni estaré para siempre enojado porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable por perversa en mi enojo lo he castigado le he dado la espalda prefirió seguir sus obstinados caminos he visto sus caminos pero los sanaré lo guiaré y lo colmaré de consuelo y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza paz a los que están lejos y paz a los que están cerca y los sanaré dice el Señor Jeremías capítulo 33 versículo 2 al 3 así dice aquel cuyo nombre es el Señor el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes Jeremías capítulo 33 versículo 6 sin embargo les daré salud y los curaré los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 vengan vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana salmos capítulo 91 el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso yo le digo al señor tú eres mi refugio mi fortaleza el dios en quien confío solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuele de día ni la peste que acecha en las sombras ni la plaga que destruye a mediodía podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido ya que has puesto al Señor por tu refugio al Altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora huyarás fieras y serpientes yo lo libraré porque Él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará y yo le responderé estaré con Él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación Romanos capítulo 8 versículo 16 al 18 el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria Mateo capítulo 5 versículo 9 dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Juan capítulo 14 versículo 25 al 27 todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden Romanos capítulo 5 versículo 1 al 5 en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia interesa de carácter la interesa de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11 en fin hermanos alegrense busquen su restauración hagan caso de mi exhortación sean de un mismo sentir vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes Isaías capítulo 53 versículo 5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados Salmos capítulo 37 versículo 37 observa a los que son íntegros y rectos hay por venir para quien busca la paz Hebreos capítulo 12 versículo 11 ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella Mateo capítulo 6 versículo 25 al 23 por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas quien de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida y por qué se preocupan por la ropa observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas Salmos capítulo 126 versículo 5 al 6 el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha el que llorando esparce la semilla cantando recoge sus gavillas salmos capítulo 16 versículo 5 al 11 tú señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha afirmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al señor con él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha Juan capítulo 16 versículo 33 yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo primera de pedro capítulo 5 versículo 6 al 7 humíllense pues bajo la poderosa mano de dios los exalte a su debido tiempo depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 el gran amor del señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad salmos capítulo 32 versículos 7 y 10 tú eres mi refugio tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación muchas son las calamidades de los malvados pero el gran amor del señor envuelve a los que en él confían jeremías capítulo 17 versículo 7 al 8 bendito bendito el nombre que confía en el señor y pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto romanos capítulo 8 versículo 26 al 30 asimismo en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó romanos capítulo 8 versículo 35 al 39 ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿la tribulación o la angustia? ¿la persecución? ¿el hambre? ¿la indigencia? ¿el peligro o la violencia? así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte nos tratan como ovejas para el matadero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13 así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados los que se te oponen serán como nada como si no existieran aunque busques a tus enemigos no los encontrarás los que te hacen la guerra serán como nada como si no existieran porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré Isaías 40 versículo 27 al 31 ¿por qué murmuras Jacob? ¿por qué refunfuñas Israel? ¿mi camino está escondido del Señor mi Dios? ¿ignora mi derecho? ¿acaso no lo sabes? ¿acaso no te has enterado? el Señor es el Dios eterno creador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga su inteligencia es insondable él fortalece al cansado acrecienta las fuerzas del débil aún los jóvenes se cansan se fatigan los muchachos los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán éxodo capítulo 14 versículo 13 al 14 no tengan miedo les respondió Moisés mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes a esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes Isaías capítulo 43 versículo 1 al 3 pero ahora así dice el Señor el que te creó Jacob el que te formó Israel no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador Isaías capítulo 54 versículo 10 aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas no cambiará mi fiel amor por ti ni vacilará mi pacto de paz dice el Señor que de ti se compadece Isaías capítulo 54 versículo 13 al 14 el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar serás establecida en justicia lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer el terror se apartará de ti y no se te acercará Isaías capítulo 54 versículo 17 no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de los siervos del Señor la justicia que de mí procede afirma el Señor Isaías capítulo 58 versículo 6 al 12 el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes si así procedes tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá llamarás y el Señor te responderá pedirás ayuda y Él dirá aquí estoy si desechas el yugo de opresión el dedo acusador y la lengua maliciosa si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche el Señor te guiará siempre te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos serás como jardín bien regado como manantial cuyas aguas no se agotan tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño serás llamado reparador de muros derruidos restaurador de calles transitables Santiago capítulo 1 versículo 2 al 5 hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie Santiago capítulo 4 versículos 7 al 8 y versículo 10 así que sométanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y él se acercará a ustedes humíllense delante del Señor y él los exaltará primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16 si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él mis ojos y mi corazón siempre estarán allí deuteronomio capítulo 31 versículo 6 al 8 sean fuertes y valientes no teman ni se asusten ante esas naciones pues el Señor su Dios siempre los acompañará nunca los dejará ni los abandonará llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados tú harás que ellos tomen posesión de su herencia el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes jeremías capítulo 29 versículo 11 al 14 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté afirma el Señor Juan capítulo 3 versículo 16 al 17 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él Juan capítulo 8 versículo 34 al 36 ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el Hijo si se queda en ella para siempre así que si el Hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12 traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el Señor todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vidas en los campos no pierdan su fruto dice el Señor todopoderoso entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora dice el Señor todopoderoso marcos capítulo 11 versículo 22 al 25 tengan fe en Dios respondió Jesús les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá lo obtendrá por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán y cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados Josué capítulo 1 versículo 6 al 9 sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados sólo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella para nada sólo así tendrás éxito donde quiera que vayas recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas filipenses capítulo 4 versículo 19 al 20 así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos amén salmos capítulo 37 versículo 3 al 11 confía en el Señor y haz el bien establecete en la tierra y mantente fiel deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él actuará hará que tu justicia resplandezca como el alba tu justa causa como el sol de mediodía guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia no te irrites ante el éxito de otros de los que maquinan planes malvados refrena tu enojo abandona la ira no te irrites pues esto conduce al mal porque los impíos serán exterminados pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra dentro de poco los malvados dejarán de existir por más que los busques no los encontrarás pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar salmos capítulo 50 versículo 14 al 15 ofrece a Dios tu gratitud cumple tus promesas al altísimo invócame en el día de la angustia yo te libraré y tú me honrarás apocalipsis capítulo 2 versículo 5 al 7 recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios apocalipsis capítulo 2 versículo 10 al 11 no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte apocalipsis capítulo 2 versículo 17 el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que sólo conoce el que lo recibe apocalipsis capítulo 2 versículo 26 al 29 al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones así como yo la he recibido de mi padre y él las gobernará con puño de hierro las hará pedazos como a vasijas de barro también le daré la estrella de la mañana el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias apocalipsis capítulo 3 versículo 5 al 6 el que salga vencedor se vestirá de blanco jamás borraré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias apocalipsis capítulo 3 versículo 10 al 13 ya que has guardado mi mandato de ser constante yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén ciudad de mi Dios la que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 al 22 mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 12 en efecto el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien que busque la paz y la siga porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal filipenses capítulo 4 versículo 4 al 9 alegrense siempre en el Señor insisto alegrense que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes salmos capítulo 34 versículos 15 al 19 los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria los justos claman y el Señor los oye los libra de todas sus angustias el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido muchas son las angustias del justo pero el Señor lo librará de todas ellas Isaías capítulo 57 versículo 14 al 19 y se dirá construyan preparen el camino quiten los obstáculos del camino de mi pueblo porque lo dice el excelso y sublime el que vive para siempre cuyo nombre es santo yo habito en un lugar santo y sublime pero también con el contrito y humilde de espíritu para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados mi litigio no será eterno ni estaré para siempre enojado porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado la codicia de mi pueblo es irritable por perversa en mi enojo lo he castigado le he dado la espalda prefirió seguir sus obstinados caminos he visto sus caminos pero los sanaré lo guiaré y lo colmaré de consuelo y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza paz a los que están lejos y paz a los que están cerca y los sanaré dice el Señor jeremías capítulo 33 versículo 2 al 3 así dice aquel cuyo nombre es el Señor el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes jeremías capítulo 33 versículo 6 sin embargo les daré salud y los curaré los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana salmos capítulo 91 el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso yo le digo al señor tú eres mi refugio mi fortaleza el dios en quien confío solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuele de día ni la peste que acecha en las sombras ni la plaga que destruye a mediodía podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido ya que has puesto al señor por tu refugio al altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora huyarás fieras y serpientes yo lo libraré porque él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre él me invocará y yo le responderé estaré con él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación romanos capítulo 8 versículo 16 al 18 el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con él también tendremos parte con él en su gloria Mateo capítulo 5 versículo 9 dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Juan capítulo 14 versículo 25 al 27 todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes pero el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden romanos capítulo 5 versículo 1 al 5 en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia interesa de carácter la interesa de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículo 11 En fin hermanos alegrense busquen su restauración hagan caso de mi exhortación sean de un mismo sentir vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes Isaías Capítulo 53 Versículo 5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados Salmos Capítulo 37 Versículo 37 Observa a los que son íntegros y rectos hay por venir para quien busca la paz Hebreos Capítulo 12 Versículo 11 Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa Sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella Mateo Capítulo 6 Versículo 25 al 23 Por eso les digo no se preocupen por su vida qué comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas Salmos capítulo 126 versículo 5 al 6 el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha el que llorando esparce la semilla cantando recoge sus gavillas salmos capítulo 16 versículo 5 al 11 tú señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha afirmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al señor con él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha Juan capítulo 16 versículo 33 yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo primera de pedro capítulo 5 versículo 6 al 7 humíllense pues bajo la poderosa mano de dios los exalte a su debido tiempo depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 el gran amor del señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad salmos capítulo 32 versículos 7 y 10 tú eres mi refugio tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación muchas son las calamidades de los malvados pero el gran amor del señor envuelve a los que en él confían jeremías capítulo 17 versículo 7 al 8 bendito el nombre que confía en el señor y pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto romanos capítulo 8 versículo 26 al 30 así mismo en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó romanos capítulo 8 versículo 35 al 39 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte nos tratan como ovejas para el matadero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13 así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados los que se te oponen serán como nada como si no existieran aunque busques a tus enemigos no los encontrarás los que te hacen la guerra serán como nada como si no existieran porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré Isaías 40 versículo 27 al 31 ¿por qué murmuras Jacob? ¿por qué refunfuñas Israel? ¿mi camino está escondido del Señor mi Dios? ¿ignora mi derecho? ¿acaso no lo sabes? ¿acaso no te has enterado? el Señor es el Dios eterno creador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga su inteligencia es insondable él fortalece al cansado acrecienta las fuerzas del débil aún los jóvenes se cansan se fatigan los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán éxodo capítulo 14 versículo 13 al 14 no tengan miedo les respondió Moisés mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes a esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes Isaías capítulo 43 versículo 1 al 3 pero ahora así dice el Señor el que te creó Jacob el que te formó Israel no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador Isaías capítulo 54 versículo 10 aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas no cambiará mi fiel amor por ti ni vacilará mi pacto de paz dice el Señor que de ti se compadece Isaías capítulo 54 versículo 13 al 14 el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar serás establecida en justicia lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer el terror se apartará de ti y no se te acercará Isaías capítulo 54 versículo 17 no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti toda lengua toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de los siervos del Señor la justicia que de mí procede afirma el Señor Isaías capítulo 58 versículo 6 al 12 el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes si así procedes tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá llamarás y el Señor te responderá pedirás ayuda y Él dirá aquí estoy si desechas el yugo de opresión el dedo acusador y la lengua maliciosa si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche el Señor te guiará siempre te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos serás como jardín bien regado como manantial cuyas aguas no se agotan tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño serás llamado reparador reparador de muros derruidos restaurador de calles transitables santiago capítulo 1 versículo 2 al 5 hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie santiago capítulo 4 versículos 7 al 8 y versículo 10 así que sométanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y él se acercará a ustedes humíllense delante del Señor y él los exaltará primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16 si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él mis ojos y mi corazón siempre estarán allí deuteronomio capítulo 31 versículo 6 al 8 sean fuertes y valientes no teman ni se asusten ante esas naciones pues el Señor su Dios siempre los acompañará nunca los dejará ni los abandonará llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados tú harás que ellos tomen posesión de su herencia el Señor el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes jeremías capítulo 29 versículo 11 al 14 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté afirma el Señor Juan capítulo 3 versículo 16 al 17 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él Juan capítulo 8 versículo 34 al 36 ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el Hijo si se queda en ella para siempre así que si el Hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12 traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el Señor todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto dice el Señor todopoderoso entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora dice el Señor todopoderoso marcos capítulo 11 versículo 22 al 25 tengan fe en Dios respondió Jesús les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá lo obtendrá por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán y cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados josé capítulo 1 versículo 6 al 9 sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella para nada solo así tendrás éxito donde quiera que vayas recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas filipenses capítulo 4 versículo 19 al 20 así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Salmos capítulo 37 versículo 3 al 11 Confía en el Señor y haz el bien establecete en la tierra y mantente fiel deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él actuará hará que tu justicia resplandezca como el alba tu justa causa como el sol de mediodía guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia no te irrites ante el éxito de otros de los que maquinan planes malvados refrena tu enojo abandona la ira no te irrites pues esto conduce al mal porque los impíos serán exterminados pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra dentro de poco los malvados dejarán de existir por más que los busques no los encontrarás pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar salmos capítulo 50 versículo 14 al 15 ofrece a Dios tu gratitud cumple tus promesas al altísimo invócame en el día de la angustia yo te libraré y tú me honrarás apocalipsis capítulo 2 versículo 5 al 7 recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios apocalipsis capítulo 2 versículo 10 al 11 no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte apocalipsis capítulo 2 versículo 17 el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que sólo conoce el que lo recibe apocalipsis capítulo 2 versículo 26 al 29 al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones así como yo la he recibido de mi padre y él las gobernará con puño de hierro las hará pedazos como a vasijas de barro también le daré la estrella de la mañana el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias apocalipsis capítulo 3 versículo 5 al 6 el que salga vencedor se vestirá de blanco jamás borraré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias apocalipsis capítulo 3 versículo 10 al 13 ya que has guardado mi mandato de ser constante yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén ciudad de mi Dios la que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 al 22 mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias primera de pedro capítulo 3 versículo 10 al 12 en efecto el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien que busque la paz y la siga porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está contra los que hacen el mal filipenses capítulo 4 versículo 4 al 9 alegrense siempre en el señor insisto alegrense que su amabilidad sea evidente a todos el señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes salmos capítulo 34 versículos 15 al 19 los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria los justos claman y el Señor los oye los libra de todas sus angustias el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido muchas son las angustias del justo pero el Señor lo librará de todas ellas Isaías capítulo 57 versículo 14 al 19 y se dirá construyan preparen el camino quiten los obstáculos del camino de mi pueblo porque lo dice el excelso y sublime el que vive para siempre cuyo nombre es santo yo habito en un lugar santo y sublime pero también con el contrito y humilde de espíritu para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados mi litigio no será eterno ni estaré para siempre enojado porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado la codicia de mi pueblo es irritable por perversa en mi enojo lo he castigado le he dado la espalda prefirió seguir sus obstinados caminos he visto sus caminos pero los sanaré lo guiaré y lo colmaré de consuelo y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza paz a los que están lejos y paz a los que están cerca y los sanaré dice el Señor Jeremías capítulo 33 versículo 2 al 3 así dice aquel cuyo nombre es el Señor el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes Jeremías capítulo 33 versículo 6 sin embargo les daré salud y los curaré los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana salmos capítulo 91 el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso yo le digo al Señor tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío sólo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuele de día ni la peste que acecha en las sombras ni la plaga que destruye a mediodía podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido ya que has puesto al Señor por tu refugio al altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora huyarás fieras y serpientes yo lo libraré porque Él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará y yo le responderé estaré con Él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación Romanos capítulo 8 versículo 16 al 18 el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria Mateo capítulo 5 versículo 9 Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Juan capítulo 14 versículo 25 al 27 todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden Romanos capítulo 5 versículo 1 al 5 en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia interesa de carácter la interesa de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículo 11 En fin hermanos alegrense busquen su restauración hagan caso de mi exhortación sean de un mismo sentir vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes Isaías Capítulo 53 Versículo 5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados Salmos Capítulo 37 Versículo 37 Observa a los que son íntegros y rectos hay por venir para quien busca la paz Hebreos Capítulo 12 Versículo 11 Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa Sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella Mateo Capítulo 6 Versículo 25 al 23 Por eso les digo no se preocupen por su vida qué comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? o ¿qué beberemos? o ¿con qué nos vestiremos? los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas salmos capítulo 126 versículo 5 al 6 el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha el que llorando esparce la semilla cantando recoge sus gavillas salmos capítulo 16 versículo 5 al 11 tú señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha afirmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al señor con él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha Juan capítulo 16 versículo 33 yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo primera de pedro capítulo 5 versículo 6 al 7 humíllense pues bajo la poderosa mano de dios los exalte a su debido tiempo depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 el gran amor del señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad salmos capítulo 32 versículos 7 y 10 tú eres mi refugio tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación muchas son las calamidades de los malvados pero el gran amor del señor envuelve a los que en él confían Jeremías capítulo 17 versículo 7 al 8 bendito el nombre que confía en el señor y pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto romanos capítulo 8 versículo 26 al 30 asimismo en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó romanos capítulo 8 versículo 35 al 39 quien nos apartará del amor de Cristo la tribulación o la angustia la persecución el hambre la indigencia el peligro o la violencia así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte nos tratan como ovejas para el matadero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13 así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados los que se te oponen serán como nada como si no existieran aunque busques a tus enemigos no los encontrarás los que te hacen la guerra serán como nada como si no existieran porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré Isaías 40 versículo 27 al 31 ¿por qué murmuras Jacob? ¿por qué refunfuñas Israel? ¿mi camino está escondido del Señor mi Dios? ¿ignora mi derecho? ¿acaso no lo sabes? ¿acaso no te has enterado? el Señor es el Dios eterno creador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga su inteligencia es insondable él fortalece al cansado acrecienta las fuerzas del débil aún los jóvenes se cansan se fatigan los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán éxodo capítulo 14 versículo 13 al 14 no tengan miedo les respondió Moisés mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes a esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes Isaías capítulo 43 versículo 1 al 3 pero ahora así dice el Señor el que te creó Jacob el que te formó Israel no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador Isaías capítulo 54 versículo 10 aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas no cambiará mi fiel amor por ti ni vacilará mi pacto de paz dice el Señor que de ti se compadece Isaías capítulo 54 versículo 13 al 14 el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar serás establecida injusticia lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer el terror se apartará de ti y no se te acercará Isaías capítulo 54 versículo 17 no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de los siervos del Señor la justicia que de mí procede afirma el Señor Isaías capítulo 58 versículo 6 al 12 el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes si así procedes tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá llamarás y el Señor te responderá pedirás ayuda y el dirá aquí estoy si desechas el yugo de opresión el dedo acusador y la lengua maliciosa si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche el Señor te guiará siempre te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos serás como jardín bien regado como manantial cuyas aguas no se agotan tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño serás llamado reparador de muros derruidos restaurador de calles transitables santiago capítulo 1 versículo 2 al 5 hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie santiago capítulo 4 versículos 7 al 8 y versículo 10 así que sométanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y él se acercará a ustedes humíllense delante del Señor y él los exaltará primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16 si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él mis ojos y mi corazón siempre estarán allí deuteronomio capítulo 31 versículo 6 al 8 sean fuertes y valientes no teman ni se asusten ante esas naciones pues el Señor su Dios siempre los acompañará nunca los dejará ni los abandonará llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados tú harás que ellos tomen posesión de su herencia el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes jeremías capítulo 29 versículo 11 al 14 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté afirma el Señor Juan capítulo 3 versículo 16 al 17 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él Juan capítulo 8 versículo 34 al 36 ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el Hijo si se queda en ella para siempre así que si el Hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12 traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto dice el Señor Todopoderoso entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora dice el Señor Todopoderoso Marcos capítulo 11 versículo 22 al 25 tengan fe en Dios respondió Jesús les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá lo obtendrá por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán y cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados Josué capítulo 1 versículo 6 al 9 sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados sólo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella para nada sólo así tendrás éxito donde quiera que vayas recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas filipenses capítulo 4 versículo 19 al 20 así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús a nuestro Dios a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos amén salmos capítulo 37 versículo 3 al 11 confía en el Señor y haz el bien establecete en la tierra y mantente fiel deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él actuará hará que tu justicia resplandezca como el alba tu justa causa como el sol de mediodía guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia no te irrites ante el éxito de otros de los que maquinan planes malvados refrena tu enojo abandona la ira no te irrites pues esto conduce al mal porque los impíos serán exterminados pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra dentro de poco los malvados dejarán de existir por más que los busques no los encontrarás pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar salmos capítulo 50 versículo 14 al 15 ofrece a Dios tu gratitud cumple tus promesas al altísimo invócame en el día de la angustia yo te libraré y tú me honrarás apocalipsis capítulo 2 versículo 5 al 7 recuerda de donde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios apocalipsis capítulo 2 versículo 10 al 11 no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte apocalipsis capítulo 2 versículo 17 el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que sólo conoce el que lo recibe apocalipsis capítulo 2 versículo 26 al 29 al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones así como yo la he recibido de mi Padre y Él las gobernará con puño de hierro las hará pedazos como a vasijas de barro también le daré la estrella de la mañana el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias apocalipsis capítulo 3 versículo 5 al 6 el que salga vencedor se vestirá de blanco jamás borraré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias apocalipsis capítulo 3 versículo 10 al 13 ya que has guardado mi mandato de ser constante yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén ciudad de mi Dios la que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 al 22 mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 12 en efecto el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que sea parte del mal y haga el bien que busque la paz y la siga porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal Filipenses capítulo 4 versículo 4 al 9 alegrense siempre en el Señor insisto alegrense que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes salmos capítulo 34 versículos 15 al 19 los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria los justos claman y el Señor los oye los libra de todas sus angustias el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido muchas son las angustias del justo pero el Señor lo librará de todas ellas Isaías capítulo 57 versículo 14 al 19 y se dirá construyan preparen el camino quiten los obstáculos del camino de mi pueblo porque lo dice el excelso y sublime el que vive para siempre cuyo nombre es santo yo habito en un lugar santo y sublime pero también con el contrito y humilde de espíritu para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados mi litigio no será eterno ni estaré para siempre enojado porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado la codicia de mi pueblo es irritable por perversa en mi enojo lo he castigado le he dado la espalda prefirió seguir sus obstinados caminos he visto sus caminos pero los sanaré lo guiaré y lo colmaré de consuelo y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza paz paz a los que están lejos y paz a los que están cerca y los sanaré dice el Señor Jeremías capítulo 33 versículo 2 al 3 así dice aquel cuyo nombre es el Señor el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes Jeremías capítulo 33 versículo 6 sin embargo les daré salud y los curaré los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana salmos capítulo 91 el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso yo le digo al señor tú eres mi refugio mi fortaleza el dios en quien confío solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuele de día ni la peste que acecha en las sombras ni la plaga que destruye a mediodía podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido ya que has puesto al señor por tu refugio al altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora huyarás fieras y serpientes yo lo libraré porque él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre él me invocará y yo le responderé estaré con él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación romanos capítulo 8 versículo 16 al 18 el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con él también tendremos parte con él en su gloria Mateo capítulo 5 versículo 9 dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Juan capítulo 14 versículo 25 al 27 todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes pero el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden romanos capítulo 5 versículo 1 al 5 en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia interesa de carácter la interesa de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículo 11 En fin hermanos alegrense busquen su restauración hagan caso de mi exhortación sean de un mismo sentir vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes Isaías Capítulo 53 Versículo 5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados Salmos Capítulo 37 Versículo 37 Observa a los que son íntegros y rectos hay por venir para quien busca la paz Hebreos Capítulo 12 Versículo 11 Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella Mateo Capítulo 6 Versículo 25 al 23 Por eso les digo no se preocupen por su vida qué comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? o ¿qué beberemos? o ¿con qué nos vestiremos? los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas salmos capítulo 126 versículo 5 al 6 el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha el que llorando esparce la semilla cantando recoge sus gavillas salmos capítulo 16 versículo 5 al 11 tú señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha afirmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al señor con él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha Juan capítulo 16 versículo 33 yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 al 7 humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios los exalte a su debido tiempo depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 el gran amor del señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad salmos capítulo 32 versículos 7 y 10 tú eres mi refugio tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación muchas son las calamidades de los malvados pero el gran amor del señor envuelve a los que en él confían marcos capítulo 11 versículo 22 al 25 tengan fe en Dios respondió Jesús les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá lo obtendrá por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán y cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados los que están Gracias por ver el video.